Imagina un equipo donde cada miembro está presente y comprometido, impulsando la productividad y el ambiente laboral. ¿Cómo se puede lograr? Hoy veremos estrategias efectivas para controlar el absentismo laboral y crear un entorno de trabajo positivo. Antes de adentrarnos en las soluciones, tenemos que entender qué es el absentismo laboral. Esto se da cuando hablamos de ausencias no planificadas en el trabajo, ya sea por enfermedad, motivos personales u otras razones. Sus efectos se notan en aspectos como una disminución de la productividad o incluso el aumento de costes de contratación y formación. ¿Cómo podemos superar este desafío? ¡Vamos a verlo! 1. Promoción de la salud y bienestar. Fomentar un estilo de vida saludable entre los empleados es clave. Actividades físicas, opciones de alimentación sana y técnicas de gestión de estrés son iniciativas efectivas. 2. Flexibilidad laboral. Ofrecer opciones de trabajo remoto o horarios flexibles ayuda a equilibrar responsabilidades laborales y personales, evitando ausencias no planificadas. 3. Reconocimiento y recompensas. Reconocer el desempeño y recompensar logros aumenta la satisfacción y motivación, reduciendo la probabilidad de ausencias injustificadas. 4. Programas de desarrollo profesional. Crear oportunidades reales de crecimiento aumenta la satisfacción y el compromiso, disminuyendo el absentismo. 5. Gestión efectiva del tiempo. Proporcionar herramientas para una gestión eficiente del tiempo ayuda a evitar el agotamiento y previene la desmotivación del equipo. 6. Apoyo en caso de problemas personales. Ofrecer recursos y apoyo a los empleados en momentos difíciles ayuda a superar desafíos sin ausencias prolongadas. 7. Controlar el absentismo laboral es esencial en un equipo comprometido y productivo. Al aplicar estas estrategias, creamos un ambiente positivo y motivador. Recuerda, el equilibrio entre el bienestar de las personas y las necesidades de la organización es clave. Espero que estas estrategias te sean de gran ayuda y si no sabes por dónde empezar, ponte en contacto con nosotros para ver cómo podemos ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.